El poder es poder para mi cerebro A mi no existen reglas que existen con mis granos Yo las quiero, yo te acuerdo Que si estas dispuesto a competir conmigo La furia de mis pulmones abre un cráster en tu cráneo Rana como mierda, no existen que me sufren mucho Mami, usted no puede forchar con el general No hay talento, peso fuerte, peso de que apocalipsis Mami, usted no puede forchar con los cráneo Mami, usted no puede forchar con los cráneo Rana como mierda, no whale Mami, usted no puede forchar con el cráneo SOY YO SOY YO SOY YO SOY YO SOY YO SOY yo COUGE SOY MANTICRITO REPORADO STE JR. DEVICIOSO, SE METEN BA' AL RAC QUERIENDO ME ROMPER cuando LO INTÉNTAN LE QUEMO EL PECHO, CONTO POR LOS CH. YOSE QUIEREN SER MEJOR QUE YO BARBARO TE EMPBÉ夜, evita que te bajen tu escaso Por hablar lo que no es, yo soy un king Usted, usted, rodillense a mi infierno Sé que ustedes tienen todo Pero la de perder, si te empanta Te guardo tu regalo y no soy santa Y adiós que te libro del infierno Que suelta mi garganta Soy puro el rap, pero también cantos el pap Intinto puro que un guerrero Comparado con Tupac Te encorreco, que mala neurona Como el crack que tú consumes Y prosumes, tú no vas a poder aguantar El brazo que dispara a mi cerebro Con mi no existe regla Y la que existe con mi grano Yo la quiebro, yo te aporto Pero si estás dispuesto a convertir conmigo La furia de mis pulmones Abre un cráster en tu cráneo Cráneo, cráneo No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!